El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón y canto, canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón, canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón. Y canto, canto, canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. La hermosa sangre de mi corazón, me ha limpiado mis pecados, gloria a Dios. Tengo aleluya, canto gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón. Y canto, canto aleluya, canto gloria a Dios. Canto gloria a Dios, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón.